Arrabalera, como flor de enredadera que en creación el callejón Arrabalera, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón Si me gano el morfidiario, que me importa el diccionario ni el hablar con distinción Tengo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneo Por las noches, cara suciada de angelito con blue jeans Vende rosas en las mesas del boliche de bachín Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna a Diosí Cada día su tristeza, que no tiene amanecer Los saluda un seis de enero, con la estrella del reves Y tres belles gatos, roban sus zapatos De uno izquierdo, y el otro también Chiquilín, dame un ramo de voz Así salgo a vender mis vergüenzas en flor Maléame con tres rosas, que duela la cuenta Del hambre que no te entendí Chiquilín Yo sé que muchos me desprecian compañía Y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite sin suspiro Y se quedan sin los miro, resoplando como Ford Si fea soy, pongámosle Que de eso aún no me enteré En el amor, yo solo sé Que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar Y murmurar, y remuslar Más la fe a la que Dios me dio Mucha mujer, me desmigió y no mirar Si me despiré porque modesta Yo soy así Toma Que le habrán hecho mis manos Que le habrán hecho Para dejarle en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquinar Con un pedazo de vida Con un pedazo de vida Tracer se detuvo el dolor Y en la oscuridad Es rayo de luz Estrella seguí Jug surprisingly Jugando 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 Gracias.